El doctor Cristian Ortiz, presidente del Colegio Médico Dominicano, seccional Duarte, dijo está a la espera de recibir informes de parte de los calinos sobre si han percibido el incremento salarial que se acordó a finales del año pasado, luego de varias paralizaciones de labores exigiendo esta y otras reivindicaciones. Bueno, hasta el momento de los acuerdos, la parte que nos corresponde a nosotros como colegio médico y la función de cada uno de los médicos que forman parte de las diferentes instituciones, de los diferentes hospitales, estamos cumpliendo. Ellos nos exigen cumplir nuestro horario y estamos cumpliendo nuestro horario como siempre. Hay una parte del acuerdo que fue el 25% de incremento de una cantidad de médicos que faltaban, que hasta el momento no tenemos los datos, porque para eso tenemos que esperar algunas quejas. Si a todos los médicos se los depositó, porque era faltante. El acuerdo que se llevó era un acuerdo que ya había acordado antes y que cumpliera lo ya acordado. Por eso eran las quejas. Ortiz afirmó que además del cumplimiento del aumento salarial, como colegio esperan otras mejoras, entre ellas la infraestructura de los centros de salud pública. Para Initi ini, Joang Bordero.